El Departamento de Policía de Córdoba informa a toda la comunidad frente a las diferentes actividades de policía donde se ha logrado en el municipio de Planeta Rica, en Córdoba, nuestro personal del CAU en coordinación con el Ejército Nacional, se logró la captura de alias Elgarra. Alias Elgarra, un presunto delincuente que pertenece a las autodefendas gaditanistas de Colombia que venía generando diferentes extorsiones a comerciantes y tenderos con un histórico criminal de más de seis años. Asimismo, este delincuente habría participado en el homicidio de nuestro patrullero Leider Manjarres Suárez en el año 2021, un patrullero que pertenecía a la fuerza disponible del municipio de Planeta Rica. Fue dejado a disposición de las autoridades competentes, mediante orden de captura. Asimismo, en el municipio de La Partada, a través de nuestro plan cazador, la actividad de policía, se logró la captura de siete personas quienes delinquían permanentemente en la comercialización, la venta de estupefacientes, donde se logró la incautación de 450 gramos de cocaína, 680 gramos de marihuana, 360 gramos de basura, producto de la comercialización de estupefacientes. Se incautó dinero. Estos delincuentes se dedicaban a comercializar estos estupefacientes en colegios. Se dedicaban a comercializar estos estupefacientes en lugares públicos y privados abiertos al público. Fueron los siete puestos a disposición de la autoridad competente y continuaremos en el marco de nuestro plan cazador, generando todas las acciones, precisamente para la disminución de los delitos y aquellos comportamientos contrarios que afectan la convivencia y la seguridad en el departamento. Durante estos primeros 40 días del año, se ha logrado capturar a más de 87 personas e incautar 42 kilos 849 gramos de diferentes estupefacientes, representados en cocaína, base de coca, basuco y marihuana. Continuaremos en coordinación con nuestro ejército y con la Fiscalía General de la Nación, adelantando todas estas actividades de polución.